Bienvenidos a Repúblicos TV. Yo soy José Alberto Gil y estoy teniendo el privilegio de poder compartir con ustedes mis contenidos a través de Repúblicos TV. Desde ya les invito a que se suscriban a nuestro canal Repúblicos TV en el que estamos semana a semana llevando a ustedes una visión crítica de lo que es la situación política en Venezuela y en el mundo. Tenemos en esta ocasión la oportunidad de compartir algo que me pareció sumamente pertinente para estos tiempos que estamos viviendo y es referirme a una cita del libro del siempre citado don Dalmacio Negro Pavón, por supuesto una referencia obligada para quienes pretendemos hablar en torno a la figura política del Estado con algún rigor histórico, académico que nos permita saber y lograr interpretar de mejor manera el momento histórico que vive la humanidad. Quise detenerme en una cita de su libro titulado Historias de las Formas de Estado de don Dalmacio Negro Pavón, libro que invito a que todo el que pueda y está interesado por supuesto en adentrarse en el estudio de esta figura política conocida como el Estado pueda comprender la existencia o no de esta figura en unos países y en otros no. como puede esa figura siendo un mitos un mitos como es afectar la vida de cada uno de nosotros y hoy para no extenderme más en lo que son mis comentarios antes de leer la cita quiero entonces que preste un poquito de atención para que podamos juntos tratar de interpretar esto que nos dice ese cerebro preclaro de don Dalmacio Negro Pavón y es lo siguiente en un pasaje de su libro él habla acerca del estado totalitario y quiero leerles lo siguiente sin embargo el totalitarismo no le basta controlar la opinión la tiranía de la opinión es el medio para unificar las conciencias formando una suerte de gigantesca conciencia colectiva a fin de uniformar la conducta humana y que sus actos tomen automáticamente la dirección deseada lo que se llama hoy la política correcta hablar como todos hablan para domesticar el pensamiento sustituir la obediencia pasiva propia del orden político por la obediencia ciega este pasaje del libro de don Dalmacio Negro Pavón historias de las formas de estado habla a las claras de que es lo que se pretende instaurar a nivel planetario al menos en todo lo que conocemos como el hemisferio occidental o la civilización occidental un estado ya no es el tema de los estados de cada territorio de cada nación no ya se pretende es ubicar e instaurar un estado totalitario por supuesto que de dirección a todos esos pequeños estados que estarían regidos por lo que sería ese estado macro o ese estado planetario que entonces dirigiría las formas y domesticaría el pensamiento de los seres humanos bajo una sola predica ahora como interpretar lo que está sucediendo por ejemplo en los estados unidos yo en otros programas he conversado acerca de la tesis que sostiene don Dalmacio Negro Pavón en esas dos naciones técnicamente no existe la figura del estado porque el estado para que exista y se considere como tal figura política en determinada nación debe cumplir con tres características la primera que recaude impuestos la segunda que el estado tenga bajo su control el estamento militar es decir la administración de las armas la administración de la violencia y por supuesto las fuerzas armadas estén bajo el comando de la jefatura de estado pero hay una tercera característica que es la que no se cumple ni en los estados unidos ni en inglaterra no existe el estado porque no hay el diseño de lo que sería la legislación pública o la legislación estatal o sea no existe lo que se llama el estado de derecho hablamos muy alegremente del tema estado de derecho primero que es una redundancia porque para que exista el estado tiene que existir el derecho que no es otra cosa que las leyes que se hace el estado para sí mismo o sea del tamaño de los requerimientos y necesidades que las oligarquías que suelen detentar el poder enquistadas y atrincheradas en el estado diseñan para su propio beneficio en los estados unidos como no existe el estado como tal porque la distinción entre derecho público que sería el derecho que se hace el estado para sí ok y el derecho privado no existe existe un solo derecho que es el derecho privado que rige la conducta y por supuesto imparte justicia a personas que fuesen servidores públicos o no siendo así lo que ha ocurrido en los estados unidos con el proceso de decadencia institucional en el que han volado por los aires mitos como por ejemplo el de la separación de poderes aquí mismo en este programa yo he sostenido esa tesis no por invención mía precisamente sino todo lo contrario porque he consultado bibliografía de cerebros preclaros como por ejemplo el de don Antonio García Trevijano también amén de don Dalmacio Negro en los que ellos han expuesto que esa distinción entre el derecho público y privado no existe en los estados unidos por lo tanto técnicamente no existe un estado entonces que fue lo que sucedió en los estados unidos que esa administración de justicia que se esperaba a propósito de lo que había sido el reclamo en este caso de el presidente Donald Trump que salió de la presidencia de la república frente al en este caso a la corte suprema de justicia para que impartiera justicia de acuerdo a las evidencias que él tenía o que su equipo de abogados presentó eso no se dio entonces ocurrió algo que nadie pensaba incluyéndome podía ocurrir bueno pero entonces me toca hacerme compatible con la realidad es decir la tesis de que existe separación de poderes en los estados unidos cayó y se derrumbó porque el poder judicial no fue que analizó las denuncias y las evidencias de un presunto fraude electoral es que ni las estimó es decir las desestimó o sea allí no hubo administración de justicia es decir el poder judicial no se metió en ese lío y tuvieron entonces el cuerpo político del país en la persona del ejecutivo y el legislativo tuvieron entonces que dirimir esa diferencia pero es que hubo un actor más que fue el actor determinante de todo esto que sucedió y es el de las oligarquías de las redes sociales que sustituyeron a las oligarquías mediáticas que también tuvieron su papel para generar una verdad entre comillas oficial una situación inédita en estos tiempos que marca un antes y un después y que da bueno para cualquier cantidad de programas en el futuro en los que podremos extendernos pero en este momento yo quisiera simplemente tratar de interpretar lo que es la presencia que tenemos frente a nosotros de una presunción o más que una presunción una intención clara de instaurar a nivel planetario un estado totalitario repito representado en cada uno de los territorios de los países por esos estados que bueno generan condiciones y reglas de juego en cada por ejemplo Venezuela acaso para nosotros no era importante lo que sucediese acá como resultado electoral en los Estados Unidos para poder tener una idea de hacia donde van los cañones en Venezuela en el tema político en el tema de la libertad por supuesto que sí pero ese es tema para otro programa hoy con esta cita que hago del libro de Don Dalmacio Negro en torno a los estados totalitarios quisiera dejar esa reflexión quisiera dejar esa interpretación de qué es lo que estamos viviendo hoy en día estamos frente a una situación en la que quienes creemos en la vida quienes creemos en la familia quienes creemos en la libertad quienes creemos en la libertad de la inversión privada y quienes creemos en el emprendimiento queremos levantar nuestra voz para que pueda ser considerada en torno a desestimar lo que son las ideologías de género el tema del cambio climático el tema de los matrimonios nosotros estamos a favor por ejemplo del matrimonio heterosexual y no estamos en contra de que las personas del mismo sexo quieran establecer un vínculo o una relación pero no se puede llamar matrimonio y no es un tema semántico simplemente pueden cada quien tiene la libertad de hacerlo en lo que nosotros estamos en contra al menos en lo personal es que esa exposición de esa situación sea ventilada frente a los niños por ejemplo como una situación normal y forma parte del paisaje volveremos por acá por repúblicos tv para seguir dándole la interpretación a los hechos políticos en venezuela y en el mundo y esperamos entonces que si este contenido le parece de interés se suscriba a nuestro canal de repúblicos tv contenidos similares también podrán ver en mi canal de youtube en el que también podrán lograr conectarse con algunas interpretaciones acerca de lo que es la situación política de venezuela y el mundo muchas gracias por su tiempo y por su atención y por su atención y por su atención